Soy de allá Del lugar donde la nada se ha hecho su hogar Y lo que tengo no es justo para avanzar Pero yo le pido a Dios que el valor que Él me ha dado no lo quite jamás Que es el corazón tan grande que me ha puesto para los demás Si me das solo un cachito Muchos por ahí hacen todo para mí Si me das solo un cachito Cachito más cachito, completas todo en mí Si me das solo un cachito, riegas mi ser Con un cachito de tu corazón, llenas el mundo de amor Tú estás desarrollado según dice tu país Tienes de todo y aún así no eres feliz Y yo te abro mi corazón, las puertas de mi casa y las de mi alma Y te regalo mi interior y la sencillez que al mundo tuyo le falta Si me das solo un cachito Muchos por ahí hacen todo para mí Si me das solo un cachito Cachito más cachito, completas todo en mí Si me das solo un cachito Completas todo en mí Si me das solo un cachito, riegas mi ser Con un cachito de tu corazón, llenas el mundo de amor Oh-oh oh oh